Competencias en España y Estados Unidos aparecen en el calendario del joven atleta generaleño Juan Pablo Arias. Este muchacho estuvo en el 2017 en España y Panamá y ahora espera que con el nuevo año también se den opciones para seguir sumando a Rose en su joven carrera como atleta. Agradecer a Dios por un 2017 lleno de puros éxitos. Ahí estuvimos entrenando muy duro y ahora el 2018 se viene cargadísimo. Ya salió la fecha de la carrera allá en España otra vez, va a ser el 15 de septiembre, ahora sí vamos a Córdoba, se acuerda que la vez pasada, esta vez sí, esta vez voy de invitado con un marroquín y un etíope. Vamos a entrenar, vamos a enfocarnos en eso más que todo para ir a hacer un buen papel allá y ahora en abril tenemos pensado a ver si nos aceptan ir a una carrera ahí en Nueva Jersey si todo sale bien. También desde ya está listando para una actividad de la Federación Costarricense de Atletismo pactada para el mes de marzo. Esa es la idea, ahora el 28 de enero si Dios quiere y todo nos sale bien, vamos a ir con Ramón y Abraham a San José al campeonato de la FECO a ver cómo nos va. La internacionalización para este muchacho es su gran anhelo y espera concretar varias competencias. Bueno, para mí es increíble, verdad, es enfocarme más que todo en eso, en hacer currículum, como dicen, verdad, y también la experiencia que me di cuenta que uno saliendo del país y fogeándose con personas más de más alto nivel, uno va aprendiendo muchísimo de ellos y ellos lo apoyan a uno mucho y no, seguir creciendo, verdad, que es lo importante. Uno de los exponentes que se abre campo en la disciplina en el Valle del General. ¡Gracias! ¡Gracias!